Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La costa michoacana se llenará de deporte con los Juegos Nacionales de Surfing que se realizarán del 28 de mayo al 1 de junio en la playa Eréndira donde hasta el momento se tienen registrados 600 concursantes. Los concursantes más que nada tenemos confirmados ahorita de 400 a 600, pero pueden variar. Un 65% de ocupación, principalmente en los cuatro hoteles sedes, es lo que se registra a 10 días de iniciar el evento. Unos 65, hay 18, pero los hoteles sedes son cuatro, tienen el 65% de ocupación, nada más seis delegaciones son las que llegan a hoteles, las demás llegan a acampar a las playas y va como el 65%. Los competidores proceden de diversas partes del país en busca de ser seleccionados en alguna de las 12 categorías para integrar la selección mexicana de surf que representará a México en el próximo mundial de 2015. Tenemos ahorita confirmados de Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo. El evento organizado por la Federación Mexicana de Surfing, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Turismo de Michoacán y la Asociación de Surfing de la Costa Michoacana son los impulsores del evento que tiene la confianza de los concursantes en que estarán presentes michoacanos destacados como Cristian Islas, de 15 años de edad. Hoy obtuve un segundo lugar en el selectivo, en la sub-18, y un tercer lugar en la sub-16 también, en el mismo torneo. Alfonso Aguilar, de 13 años de edad, originario de Caleta de Campos y primer lugar nacional en la categoría sub-16, realizada en 2012 en Acapulco, dijo que los concursantes que vienen tienen un buen desempeño. En Colima, Oaxaca, Acapulco y Manzanillo. Y en esos se han quedado en primero, segundo, tercero y cuarto. Son muy buenos, tienen un buen nivel y pues les tenemos que echar ganas. Finalmente concluyeron que la recepción iniciará el próximo 27 de mayo a las 14 horas, en tanto que la ceremonia de inauguración será el miércoles 28 a las 10 horas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.